Así que vamos ahora a un nuevo método, vamos a ver un tercer método, y este método va a ser el de igualación. Así que este nuevo método va a ser igualación. ¿Y qué cambian los pasos? Bueno, vamos a anotar aquí los pasos de este método. Podemos decir que en igualación vamos a despejar nuevamente, voy a decir X, X de las dos ecuaciones, es decir, en las dos vamos a despejar X. El segundo paso vamos a igualar las ecuaciones. En el tercer paso vamos a obtener la primera incógnita. En el cuarto paso vamos, lo de siempre, sustituir una incógnita en la otra, ¿sí? En la otra ecuación y en el quinto paso vas a obtener la segunda incógnita. Si están aburridos y no saben qué hacer con su vida, pues pueden hacer una comprobación. Yo no se los mando. Así que ahora vamos a hacer este paso. Despejar X de las dos ecuaciones. De aquí vamos a despejar X y de la de abajo también. Así que, ¿cómo despejo X de aquí? Esta X está aquí sumándose con la Y, pero la quiero dejar solita. Del otro lado tengo un 5, la Y como pasa, resta. Y ya tengo, X es igual a 5 menos Y, tengo mi primer X despejado. Ahora vamos a despejar X de esta segunda. ¿Cómo lo haría? Este más Y va a pasar del otro lado restando y voy a tener 7 menos Y. Este 2 está multiplicando a X. ¿Cómo va a pasar? Dividiendo. Así que ya tengo Y despejada de las dos ecuaciones. El segundo paso es igualar las dos ecuaciones. Es decir, voy a tomar la mitad de esta ecuación con la mitad de esta y las voy a igualar. Porque si esto es igual a X y esto es igual a X, esto es igual a esto. ¿Correcto? Muy bien. Entonces vamos a juntarlas. Y voy a tener 5 menos Y es igual a 7 menos Y sobre 2. Sí, se dice una ecuación medio rara, pero está bien sencilla de resolver. Este 2 se está multiplicando. ¿Cómo pasa? Dividiendo. Así que voy a tener 2 por 5, 10. 2 por Y, 2Y. Del otro lado, 7 menos Y. Voy a pasar esta Y de este lado para que sea la positiva y este 7 del otro lado. Voy a tener 10 menos 7 y voy a tener el otro lado 2Y menos Y. ¿De acuerdo? Ya estamos por obtener la primera incógnita. Casi. 2Y menos Y se vuelve Y. 10 menos 7 se vuelve 3. Y es igual a 3. Ya tenemos nuestra primera incógnita. ¿Ya vieron? Pues ya está la primera incógnita. Aquí es lo mismo que en todas las demás. Sustituimos esa incógnita de la otra y luego obtenemos la segunda. Así que ya no tengo que complicarme mucho en la despejada de la situación porque ya tengo las dos despejadas. Así que elijo cuál es la más fácil. Ah, esta se ve bien fácil, ¿verdad? Esta es la que voy a despejar. Voy a borrar esto y aquí mismo vamos a resolver el valor de X. Si X es igual a 5 menos Y, pero Y vale 3, por lo tanto, X es igual a 5 menos 3. X es igual a 2. Y ya tengo la segunda incógnita. X vale 2, Y vale 3. Método de igualación. X vale 3. Gracias por ver el video.